Bienvenidos generadores de valor a este nuevo episodio de nuestro canal de YouTube en donde hoy vamos a compartir información muy importante acerca de la planeación estratégica. Es algo que todas las empresas sin importar en qué fase están, bien sea de que están arrancando como emprendedores o que ya están en una etapa de crecimiento de madurez, deben de tener porque finalmente la planeación estratégica marca los hitos que la empresa como objetivos debe de cumplir y hoy vamos a hablar acerca precisamente de que ya tenemos esos hitos cumplidos, que ya logramos ciertos objetivos y estamos en una fase de renovación de nuestro plan estratégico y es muy importante hacer esto porque si tú no estás constantemente actualizando tu estrategia, muy probablemente en algún punto empieces a quedarte como desfasado en la competitividad que se puede dar en el mercado. Entonces hoy vamos a conversar acerca de eso y vamos a ir como enumerando en algunos puntos los pasos a seguir con respecto a esto. Yo creo que lo primero y ya para entrar en el tema es arrancar por entender o diagnosticar cómo estás ahorita. Tipo, ok, mi plan estratégico que tenía estos seis, siete, nosotros nos recomendamos de tener más de diez objetivos planteados como empresa. Una vez ya tienes estos objetivos, cómo estás con respecto a esos objetivos. Los cumpliste, no los cumpliste, de haberlos cumplido, qué resultados obtuviste y de no haberlos cumplido, cuáles fueron las limitaciones que tuviste para poder llegar a hacer. Entonces arrancando por evaluar el cumplimiento a esa planeación estratégica que se tiene, arrancaríamos por determinar como un periodo base o un piso sobre el cual comenzar a construir. Entonces tienes, digamos, esa parte inicial y el segundo paso es comenzar ya a diagnosticarnos de forma interna, cómo están nuestros procesos, cómo funcionan nuestras áreas, cómo se comunican las áreas y también entender un poquito en posición hacia el mercado, cómo estás, entender acerca de contra tu competencia directa, cómo estás, contra la que piensas que no es tu competencia, pero eventualmente lo va a ser también, cómo estás y también entender cuáles son tus, a través de este ejercicio que se los recomiendo muchísimo el FODA, entender cómo estás con respecto a tus fortalezas, que son las, digamos, los aspectos positivos internos que tienes, cómo están tus oportunidades, que son aspectos positivos, pero que no dependen de ti, sino que están, son externos y luego ya los aspectos negativos, que son las debilidades, que son aspectos negativos internos que puedes tener y luego las amenazas, que son los aspectos negativos externos que puedas tener. Entonces, con un mapa muy claro de cómo estás en el FODA, complementando con el complemento a tu, digamos, a tu análisis del complemento a tu plan estratégico anterior, pues vas a poder tener una base muy interesante sobre la cual construir. Este ejercicio se los recomiendo que lo hagan con con las personas que son como cabezas de sus áreas, porque muchas de las oportunidades que hay afuera o de las debilidades operativas que podamos tener, las personas que son cabezas de áreas tienen mucha información acerca de esto, lo conocen y pueden aportar y enriquecer muchísimo tu análisis FODA para evaluar estas acciones que se van a ir enlistando. Digamos, y por nombrar algunos ejemplos de lo que sería o cómo se construye un FODA, podríamos decir que, por ejemplo, si quisiéramos nosotros definir o enlistar nuestras fortalezas, podríamos dentro de nuestras fortalezas enlistar si nuestro producto de cierta forma es, digamos, a nivel de ejecución o de producción es al costo muy rentable para nosotros, por ventajas que puedas tener de localización de las plantas o porque la logística internacional de distribución se te hace económica, pues eso puede ser una fortaleza importante porque te permite ser competitivo a nivel de precio en el mercado. Otra fortaleza que a veces no tenemos como tan en el radar y es la cultura. A nivel de cultura, a nivel del equipo de trabajo, del compromiso de las personas que están en la estructura, es una fortaleza muy importante para cualquier institución y de hecho es el motor que mueve el cumplimiento de la planeación estratégica. Entonces eso es como una fortaleza muy importante o un ejemplo de lo que es una fortaleza. Luego, ¿qué tipo de oportunidades puedes encontrar? Por ejemplo, oportunidades que se pueden dar en los negocios es, hoy en día hay un concepto muy interesante que es empresas que pueden contratar mano de obra calificada más económica en otros países por el tema del teletrabajo. Entonces esto ha ampliado la gama de variación de esta, de tener o contar con perfiles que antes tal vez no puedes tener porque pues es un poco costoso, pero hoy en día, por ejemplo, eso es una oportunidad latente en el mercado. Otra oportunidad es cuando de repente se dan estos cambios, por ejemplo, como lo que ocurrió recientemente entre la implantación de nuevas fábricas en México versus a las manufacturas en China y esto es una oportunidad que se dio de forma natural en el mercado en donde ahora Estados Unidos está contratando más plantas o quiere tener plantas más cerca en México que tenerlas en China. Entonces son oportunidades que se dan. Luego, si nos vamos a los aspectos negativos, ¿cuáles son, digamos, las amenazas que podrías tener? Bueno, amenazas que se dan o se puedan dar una empresa es que tengas de repente una cantidad de competidores que a través del juego con los precios puedan amenazar tu operación porque finalmente pues se vuelven, se vuelven trigger en la hora de la decisión o de tomar una decisión de compra. Entonces esto puede evidentemente ser una amenaza. Nuevas tecnologías, si tú ves que tu modelo de negocio de cierta forma está innovando y tú no estás con esas tecnologías, se vuelven pues una amenaza en tu operación porque probablemente vas a ser un poco más costoso que otras ofertas, ¿no? Y debilidades, por ejemplo, que se pueden dar dentro de tu empresa que podrías identificar es de repente a toda la parte de la gestión de la información. Una debilidad puede ser de que no tengas mapeado pues todo el registro de los datos en tu operación, en tu proceso y pues esa debilidad de no tener la información te conlleva a que no tienes como indicadores clave en el momento para toma de decisiones o que no te permitan ser ágil al momento de analizar la información. Otra debilidad puede ser el crecimiento tan acelerado de tu operación que no tienes la capacidad operativa de responder ante esta demanda y empiezas a afectar los SLAs hacia los clientes. Entonces, pues son como ejemplos, ¿no? De cada uno de estos aspectos a la hora de hacer el análisis del Foda. Entonces, teniendo en cuenta este análisis Foda, viene el punto en donde comienzas a definir, a crear y esta me parece como la parte más interesante, la parte más valiosa porque ya empiezas a entender cuáles son las decisiones que quieres tomar, cuáles son las acciones que quieres hacer, que quieres que se ejecuten en un lapso de tiempo y que van a aportarle a este Foda. Entonces, entendiendo la información, comienzas a construir y a definir estos objetivos y estas acciones. Muy importante a la hora de definir esta dirección estratégica es, uno, nuestro negocio va a continuar de la forma en la que estamos operando o queremos definir un nuevo modelo, un nuevo producto, queremos innovar. Entonces, que la recomendación siempre es innoven para que no quedarnos atrás. Entonces, entendiendo esto, cuál es el negocio del futuro que vas a tener. Luego, cuál es el horizonte que quieres perseguir y sobre eso, pues va muy de la mano a estos modelos de negocio o nuevos modelos de negocio que te quieras plantear. De ahí, entender cuáles son tus clientes actuales, cómo estás brindándole servicio a tus clientes actuales, cómo se está comportando la cartera de tus clientes y sobre eso, pues definir esas estrategias que van a ser de fidelización. Y sobre todo, entender cuál es tu no cliente. Es decir, cuáles son los clientes que no tienes, que quieres tener y por qué no has podido llegarles. Y sobre eso, también definir qué acciones y objetivos te quieres plantear. También nuestros productos, y va de la mano con lo anterior, de que tal vez hay clientes que quieres tener, pero que los productos que actualmente tienes no complementan una oferta de interés hacia ese no cliente. Entonces, tienes que desarrollar productos o líneas de productos enfocados a eso. También, cuáles son nuestras ventajas competitivas, qué nos diferencia, sobre qué nosotros marcamos, qué puede ser servicio, qué puede ser trazabilidad, qué puede ser costos, qué puede ser un tema de calidad. O sea, qué nos hace diferentes y sobre esas diferencias, resaltarlas, sacarles el máximo provecho y desarrollar estrategias. Y luego, cuando ya tenemos como estos puntos, definir, ok, cuáles son los objetivos financieros que quiero tener, que quiero lograr, cuáles son los objetivos comerciales que quiero lograr y cuáles son esos objetivos operativos y tecnológicos que quiero lograr. Entonces, entendiendo mi análisis, entendiendo cómo estoy con respecto a factores externos e internos, entendiendo mis capacidades, cuáles son los objetivos que quiero plantearme para efectivamente empezar a decir, ok, si yo quiero lograr, digamos, incrementar en 5% mi cartera o 10% mi cartera de clientes, ok, tengo el proceso comercial adecuado, mi estrategia de marketing es la correcta, mi modelo de gestión y seguimiento es, tengo los productos para hacerlo, tengo la capacidad de alcance, digamos, de expansión para lograrlo, tengo la capacidad operativa para atender esos 5, ese 5%, 10% adicional de clientes, empiezo a hacerme todas esas preguntas para definir, ok, si no lo tengo, qué debo hacer para tenerlo. Comienzas a construir debajo de cada uno de los objetivos, las acciones estratégicas que posteriormente se van a a convertir en proyectos, en entregables, en sesiones en donde empiezas a trabajar en función a eso. Entonces, siempre vamos, creo que esta frase es como muy, este, digamos, es muy repetida en nuestra operación, pero realmente es la clave, hay que ir del macro al micro. Partimos por un análisis muy general, de ahí nos fuimos en embudo a analizar cosas ya más específicas para lograr aterrizar acciones concretas y yo creo que en ese orden debe ser un análisis general, un mapa general, posteriormente entender con lo que tengo y lo que quiero, cuál es la brecha, ¿no? Cuáles son mis objetivos, cómo está mi operación. En el Inbetween hay una brecha que yo quiero cerrar y luego al detalle, ok, para cerrar esa brecha necesito ejecutar A, B, C, D, E, F, G, H, las que sean para acciones, para poder cerrar la brecha, ¿no? Y esa es la forma en la que, pues, a nivel general arrancarías por entender lo que es tu plan estratégico actual y sobre eso construir una nueva estrategia. Muy importante siempre en estos refrescamientos de estrategia, innovación. Es un componente clave innovar en la forma en la que se hacen las cosas, innovar en el modelo de servicio, en las plataformas a utilizar, en la utilización de la información. La innovación tiene que estar presente porque hay empresas que ya lo están haciendo, hay empresas que ya nacieron sin los problemas que tú actualmente tienes. Entonces, y es un poco este concepto de transformarse digitalmente o nacer digital, ¿no? Y lo traigo a colación porque muchas personas hoy en día en sus planes estratégicos tienen un alto componente de tecnología, tienen un alto componente en un enfoque de transformación digital, pero los invito a que cuando hagan este ejercicio de refrescar su estrategia, pónganse en la posición de, ok, ¿qué pasaría si tuviese que hacerlo de cero y fuese un nacimiento 100% digital de mi estrategia, de lo que yo quiero hacer? ¿Cómo funcionaría? ¿No? Entonces, pues, estos son como los pasos a seguir a la hora de hacer una renovación de la estrategia y los voy a repasar nuevamente para que nos quede como súper claro. Primero, arrancar por un análisis del cumplimiento de mi planea estratégico anterior, posteriormente hacer un FODA para entender cómo estamos interna y externamente con respecto a la empresa. Después de eso, establecer o entender cuáles son nuestras capacidades operativas y qué queremos lograr. Luego, como cuarto punto, construir o definir lo que serían nuestros objetivos, que son financieros, comerciales, operativos y tecnológicos. Y ya por último, definir las acciones estratégicas que vamos a estar realizando para poder cumplir con ese plan estratégico. Recomendamos que no sean, como les comenté, más de 10 objetivos. Recomendamos también que la planeación no sea de más de tres años. Hoy en día todo está cambiando súper rápido. Entonces, los planes estratégicos recomendamos que sean de una ejecución mucho más corta y que, por supuesto, involucren a toda la empresa en la ejecución del plan estratégico. Si ellos no tienen claro hacia dónde va la empresa, va a ser muy difícil que lo puedan hacer. Lamentablemente, siempre las personas con los cargos más operativos entienden que la planeación o los planes estratégicos solo le corresponden a los cargos de mandos medios hacia arriba y es al contrario. La mayor cantidad de personas se encuentran en los cargos más operativos. Ellos deben ser parte de la ejecución del plan. Y bueno, ya con esto concluimos en este podcast, en este video, en esta masterclass que les estamos entregando a ustedes. Espero que sea de muchísimo valor para que puedan comenzar a renovar su plan estratégico. De igual forma, les dejamos la información para que accedan a nuestra página web generovalor.com para que puedan ingresar también a nuestro LinkedIn, a nuestro Instagram. Tenemos muchísima información que compartir. Tenemos muchos datos para ustedes y sobre todo apoyándolos en esta etapa de construcción de presupuesto y de planeación estratégica. Así que ahí les dejamos toda la información para que puedan acceder, puedan ver nuestros artículos, videos y todo el material que tenemos para ustedes. Espero que esta información sea de mucho valor y pues esperamos que también puedan contactar con nosotros si necesitan ayuda en alguno de estos puntos. Muchísimo gusto, los dejamos y aquí les dejamos esta masterclass.